Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gran honor estar en esta gran, gran sesión de Recreo de Familia. Es realmente felicitarlos por este gran proyecto que está realizando para el bien de todo el mundo. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Vivimos una nueva época, papás, una nueva normalidad, una nueva realidad. En enero voy a publicar este nuevo libro, se va a titular Los Pandemios. Este marzo 2020 es un parteaguas, papás, muy importante, un parteaguas fundamental en lo que era el antes y lo que es el hoy y lo que va a ser el futuro. Se han manejado diferentes generaciones, por lo menos las generaciones que somos baby boomers, que nacimos entre el 50 y el 70, la generación que nacieron entre el 70 y el 85, que se llama generación X, la generación milenio, generación Y, que nació más o menos entre el 85, 2000 y 2005, y después la generación Z, que también se define después del 2005, etc. Y aún más, ya se estaba pronosticando, a partir del año 2025, la generación alfa, esta es la generación. Sin embargo, en mi punto de vista, estas generaciones como que ya hubo un rompeamos. Esta generación milenios, esta generación Z, nos estamos convirtiendo en una generación pandemios. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico que no ocurrió en una sola localidad, en una sola ciudad, en un solo país, en un solo continente. Si no es un fenómeno mundial. Y esto ha generado, de una u otra forma, cambios importantes, no solamente en la sociedad, no solamente en la familia, no solamente en la escuela, sino en cada uno de los que habitamos este planeta. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, quiero hablar de esta nueva normalidad que estamos viviendo, esta pandemia que estamos nosotros experimentando. Me llaman la atención los cambios que estamos sufriendo. Por ejemplo, este artículo que aparece ahí en su pantalla, habla que en los últimos meses se han incrementado, por ejemplo, las adicciones, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de videojuegos, de pornografía, el aspecto de que hemos cambiado nuestras dietas, etc. Pasamos una más, por favor. Y para que tengan ustedes esa idea del cambio que estamos viviendo, una más, por favor. Empezamos a observar, por ejemplo, la transformación que estamos teniendo en esta nueva sociedad. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Se observa, ustedes, por ejemplo, en los últimos meses, cómo se ha incrementado, por ejemplo, la pornografía, que es un elemento que es característico de esta nueva pandemia. Pasamos a la siguiente. Y no solamente a nivel mundial se ha incrementado la pornografía, sino México no es la excepción. Pasamos una más, por favor. En donde México estamos teniendo hasta un 30% de incremento de este aspecto de pornografía. Una más, por favor. Y no solamente aumentamos en México un porcentaje mucho mayor que a nivel mundial, sino que esta aplicación, una más, por favor, habla de que México es el país número uno que de mayor incremento de pornografía en el mundo, de un 40%. Una más, por favor. Entonces, estamos viendo cambios importantes en este proceso de esta pandemia. Este artículo me llama la atención. Una más, por favor. Habla que se hace dos análisis. El primer análisis se hace en abril y otro en septiembre pasado. Y se observa que de abril a septiembre se ha incrementado problemas de salud mental. De un 32% que empezamos en abril a un casi 41, 42% ahora en septiembre y octubre. Entonces, entre mayor tiempo pasa, vamos a tener mayores dificultades en este proceso que vamos a enfrentar esta pandemia. Una más, por favor. Se observa igualmente este incremento de sentimiento de soledad, de abandono. Una más, por favor. Igualmente un incremento a nivel de ansiedad. Lo que es el estrés, la ansiedad es importante. Acaba de salir un estudio muy interesante ahora en septiembre que le llamamos Estudio 2020 en donde hicieron un cuestionamiento a más de 30 mil personas, sobre todo muchachos entre preparatorio y universidad. Y se encuentra que los tres problemas más fuertes que están teniendo estos muchachos, el primer problema muy fuerte es lo que es depresión, ansiedad. El segundo problema muy fuerte es sentimientos de soledad y de abandono. Y el tercer problema que están viviendo estos muchachos en este proceso de la pandemia es tristeza y desilusión. Entonces, más del 70% vive este proceso. El doctor Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía 2001, hizo un estudio en el año 2010 cuáles son esas variables que afectan tremendamente en este bienestar o de salud mental. Y se observa con la flecha azul que la soledad es quizá la variable más impactante en forma negativa en este desarrollo. Una más, por favor. Una más, por favor. Ustedes van a decir, bueno, es que estos son estudios a nivel internacional. Pasamos una más, por favor. El doctor Sarmiento del Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México, Hospital Psiquiátrico Infantil, habla de lo siguiente, una más, por favor. Que a partir de esta pandemia habla de un incremento del proceso de las adicciones. Lo que es el alcohol, lo que es la marihuana, lo que es la cocaína y otras drogas. Ha habido un gran incremento en los últimos meses. Una más, por favor. Pero no solamente estamos viviendo un problema a nivel de adolescentes, una más, sino que después el doctor Sarmiento habla de un incremento de estrés en las casas. Y lo dice ahí en color amarillo. Dice el estrés, ahora se va a incrementar más porque los padres están jugando un rol importante en el regreso de clases. Aunque ellos no son los que enseñan, pero ellos están supervisando, coordinando este proceso. Una más, por favor. Entonces, si ustedes observan, estamos viviendo una situación más difícil en esta pandemia. Menor disminución de tolerancia de frustraciones, mayor consulta psicológica, hasta un 30% en estos últimos meses. Ahora, ¿por qué estos cambios? ¿Por qué esta situación tan difícil? Tenemos una gran cantidad de comentarios de muchachos, de padres de familias, ante esta situación. Bueno, maestro, sé que voy a tener cuidado, pero me urge estar y platicar con mi familia. Estoy entrando en una depresión. Me urge salir, me estoy volviendo loca en mi casa. Quiero ser que mis amigas me estoy sintiendo muy sola, etcétera, etcétera. O sea, son sentimientos que estos muchachos están teniendo ahora en estos últimos meses. Una más, por favor. Pero no es exclusivo, precisamente, de los muchachos, sino también de los papás. Una más, por favor. Los papás comentan de qué preocupación, de que mis hijos se la pasan haciendo tareas y después se la pasan en los videojuegos todo el día. Mi hija no sale de la recámara porque extraña a sus amigas, se la pasa en redes sociales. La mamá, estoy exhausta, tengo tres hijos, me requiere mi atención, no puedo atender la casa, a los niños en la escuela, mi marido. Por todo se molestan los niños, se van y se cierran en sus cuartos. ¿Por qué este fenómeno? Una más, por favor. Hay diferentes explicaciones, sobre todo en este fenómeno. Y una explicación que me gusta mucho es del antropólogo, el doctor Palincas. Palincas habla de este concepto de locura polar, que lo comenté en el PAN. Y él dice, y él analizó expediciones que van al polo norte, polo sur, al ártico, y se pasan meses en un aislamiento. Y dice, el 60% de esos exploradores que pasan allá en grupo, porque van en grupo, presentan problemas de depresión, problemas de sueño, de insomnio. Es un problema muy importante que hoy en sus chicos están enfrentando. Agresividad, fricciones, pérdida de memoria, ansiedad, aburrimiento, fatiga, dispersión, poco esfuerzo, poco sentimiento de vida. El alineamiento social y el alineamiento emocional generan problemas muy fuertes. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, por favor. Si alguien preguntara a nuestro cerebro, ¿cuál es la función más importante del cerebro? Claro que tiene muchas. Tiene cientos y cientos de funciones. Pero la función más importante es que es un cerebro social. Y al momento en que perdemos ese conectarnos con los demás, empieza un deterioro. Un deterioro importante. Una más, por favor. El cosmómetro ruso Levedev, igualmente, viaja en el espacio a principios de los 80's. Está en órbita por más de siete meses. Y cuando regresa la pregunta, oye, ¿cómo te fue? 30% del tiempo estuvimos peleando entre los comunautas rusos. Estuvimos en fricciones. Pasamos a la siguiente. Entonces, estamos viviendo una situación importante. Entonces, ¿qué podemos hacer? La NASA tiene algo muy interesante. La NASA habla, precisamente, de cómo evitar estas consecuencias negativas del alineamiento. Y hace un estudio muy interesante en viajes de corto plazo y largo plazo. Lo interesante es que estas, tanto viaje corto y largo plazo, tienen los primeros dos factores comunes muy importantes. ¿Qué tenemos que desarrollar en los muchachos? Ahí lo dice la NASA. Lo que es desarrollar la estabilidad emocional de los muchachos. Estabilidad mental de los muchachos es importante. Y segundo importante, necesitamos que nuestros muchachos sean capaces que ante situaciones de estrés, ante situaciones de depresión, el muchacho pueda tener un buen desempeño. Esos son dos elementos importantes de la conclusión que llega la NASA. Entonces, tenemos que desarrollar en dos hijos, papás, fíjense bien, hay una transferencia muy bonita. Tenemos que desarrollar en tus hijos una gran estabilidad emocional y mental. Y además, el muchacho tiene que ser capaz de enfrentarse a situaciones de adversidades y salir adelante con éxito. Y voy a explicar cómo estos dos elementos. ¿Cómo podemos lograr esto? El doctor Shanker en su libro, especialmente en este libro que se muestra, habla que lo que realmente determina, fíjense bien, lo que realmente determina el comportamiento y la conducta en la escuela, en el trabajo y en la vida, es la autorregulación. La autorregulación es un elemento fundamental. Fíjense en el panel, la doctora Daniela hablaba precisamente de la autorregulación, que era algo bien, bien importante. Y entonces, este es un factor que tenemos que desarrollar nosotros en el hogar. ¿Por qué es importante? Una más, por favor. Voy a un ejemplo de esto, un ejemplo que a mí me llamó la atención. Este, no, no pasen hacia adelante. No, ahí, detengan, por favor. No, 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 sí, ahí está, perfecto. Voy a comentar lo siguiente. Me llamó la atención en el 2014 que en Veracruz fueron los Juegos Centroamérica y del Caribe. Y en esos Juegos hubo una final de taekwondo entre una mexicana y una cubana, por la medida de oro. Bueno, al final los jueces le dan medias de oro a la mexicana y la de plata a la cubana. Pero la cubana como que no está muy de acuerdo. Y observen su mano izquierda, observen el dedo medio. Hace una señal, sí, una seña mostrando una protesta que no estaba de acuerdo con la decisión. Bueno, este acto que hizo la cubana le costó un año de suspensión, le costó no ir a los Juegos Panamericanos de Toronto al año siguiente, y además le costó no ir a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro de 2016. ¿Cuánto tiempo duraría una ceremonia de primación como esta? Pues de unas tres, cuatro minutos en que te nombras, pasas, te ponen la medalla, escuchas el himno con respeto y se acabó. Bueno, lo que ella decidió en tres, cuatro, cinco minutos de su vida, le costó toda su vida deportiva. ¿Por qué? O si pasamos a la siguiente. En el año 19, que vuelve a entrar al campeonato mundial de taekwondo, una más, perdió, en serio, perdió en el primer combate, 21-0. 21-0 contra una subcoreana. Entonces, esta muchacha, en serio, perdió toda concentración porque realmente cometió un gravísimo error. O sea, no tuvo el proceso de autocontrol y no tuvo una oportunidad de tomar una buena decisión. Usted me va a decir, bueno, es que ella no era buena. No, sí era muy buena. Porque dos años antes, del 14-2012, en las Olimpíadas de Londres, ella ganó medalla de oro. Al año siguiente, 2013, fue el campeonato mundial de taekwondo en Puebla, México. Ella fue el primer lugar en el mundo. Ahora, era considerada la mejor de todas. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Una mala decisión? ¿Una falta de poder autocontrolarse? Probablemente ella tenía razón. A lo mejor ella sí merecía el medio de oro, pero no era la forma de protestar. Y aquí es donde tenemos que nosotros educar a nuestros hijos en estos momentos. Nuestros hijos deben de aprender a tomar buenas decisiones, independientemente del ambiente que estén viviendo. ¿Y cómo lo vamos a ayudar? Pasamos a la siguiente. A través de lo que se llama la resiliencia. Resiliencia es uno de los elementos importantes. ¿Qué es la resiliencia? Resiliencia es una propiedad física que tiene los materiales. Por ejemplo, aquí yo tengo un material. Le pongo presión. Le pongo calor. ¿Y qué sucede con el material? Se deforma. Por la presión y el calor. Pero como es resiliente, regresa después a su estado natural. Eso se llama resiliencia. El regresar a su estado natural. Yo agarro una liga. La estiro, la estiro, la estiro, la estiro. Y al momento de soltarla, regresa a su estado natural. Eso se llama resiliencia. Nuestros hijos, ahora se aplica este concepto a la psicología. Nuestros hijos deben ser resilientes. Que significa que ante un fracaso, ante una derrota, ante un problema, ante una adversidad, el muchacho se levante y sigue luchando. Este fenómeno, papá, lo necesitamos desarrollar y necesitamos nosotros ayudar a los muchachos a ser resilientes. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez es más difícil. Un libro que publicamos hace unos años se titula Padres duros para tiempos duros. Padres duros para tiempos duros. Y hablamos de eso, o sea, nuestros hijos se van a enfrentar a un mundo cada vez más complejo que nosotros. Se lo digo sinceramente, y no estoy diciendo que antes era mejor que hoy, sino que es diferente. Y esta diferencia es que nuestros hijos van a enfrentarse a un mundo mucho más complejo, más competitivo, más difícil que al que nosotros nos tocó cuando teníamos edad. Y para ello tenemos que darles las herramientas. Y una de ellas es la resiliencia. Por eso, ¿cómo la desarrollamos? Papás, no prepares el camino de tu hijo. Fíjense, papás, no prepares el camino de tu hijo. Prepara a tu hijo el camino. ¿A qué preparas, muchachos, el camino? Es que en el camino hay piedrita y se la quito para que no se caiga. Hay un pocito de lo tapo. No, papás, no prepares el camino. No me pongas al hijo un camino así llanito, 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 recto, recto, recto. Porque a la primera que caiga, a la primera que en un momento dado se tropiece, el muchacho no se levanta. Tenemos que preparar al muchacho. ¿Para qué? Para darle las herramientas que al momento de caminar y se tropiece y cae, se levante, se quite el polvo y sigue caminando hacia su sueño, hacia sus metas. Tenemos que formar al muchacho. Por eso, por favor, papás, no sobreprotejan a sus hijos. Eso es bien, bien importante. A mí me llama la atención, un ejemplo, porque muchas de las escuelas tienen grupo de mamás de WhatsApp de tareas. Grupo de mamás de WhatsApp de tareas. Yo entiendo que hay una forma de comunicarse, no pasa nada, pero de eso a que la mamá le busque la tarea es muy diferente. Una pregunta a todos los papás que estamos presentes. Levante la mano. ¿Quién de nosotros alguna vez, cuando estuvimos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, olvidamos anotar la tarea? Yo. Yo soy el primero, ¿eh? A mí se me olvidó muchas veces. Ahora, levante la mano si su mamá o nuestra mamá consigue la tarea. Nadie. Ninguna. O sea, por favor, mamás. O sea, que el niño. A mí no me molesta si el niño olvida anotar la tarea, que el niño mande el WhatsApp, que el niño busque la tarea, que el niño llame. No pasa nada. Que el niño lo haga. No nosotros. Y hoy empezamos nosotros a solucionarle todos los problemas a los muchachos. Y esto no ayuda a su formación, a su carácter, a su voluntad. Y lo comentó Daniela en el panel perfectamente al desarrollo de las virtudes. No ayuda a este proceso. Entonces, este es un fenómeno importantísimo. Pasamos a la siguiente, por favor. Por favor, no preparen el camino. El peor daño, dice el primer párrafo, el peor daño que se le hace a una persona es darle todo, es lo que dice el artículo. Quien quiera anular, quien quiera anular a otro, solo tiene que evitarle el esfuerzo, impedirle que trabaje, que proponga, que enfrente a los problemas de cada día, que tenga, que resuelva la dificultad. ¿Quieres hacerle a tu hijo? ¿Quieres hacerle a tu hijo inútil? Resuelvele todo, evítale todo, impídele todo, que no se enfrente a pequeños problemas que él necesite resolver. Tus papás, esto es fundamental. Una más, por favor. La doctora Ángela Marulanda, colombiana, vive actualmente en Miami, Florida. Tiene varios libros. Este libro es muy bueno, por cierto, lo recomiendo. De la culpa a la calma, díselo siempre. Son chicos súper débiles, se traumatizan con todo, se quieren suicidar por todo porque no saben luchar. Les quitamos la capacidad de postergar la gratificación, de trabajar duro y de luchar por darles demasiado. Dice mi papá, estamos teniendo una generación que es más frágil. Algunos autores ya le están llamando generación cristal, que por cualquier cosa, cerró. Una más, por favor. El doctor José Antonio Marina, filósofo español extraordinario, habla en su artículo, dice, estamos viviendo unas generaciones más vulnerables para tolerar frustraciones. Y dice los 100, les hemos educado en la idea de que lo iban a tener todo. Dice, los hemos educado en la idea de que iban a tener todo. Luego no es así, se deprime o se revela. Papás, uno de los grandes errores, papás, que cometemos nosotros, uno de los grandes errores, es hacer creer a nuestro hijo que el objetivo más importante de la vida es vivir cómodamente. Papás, es un gravísimo error hacer creer a nuestro hijo que el objetivo más importante de la vida es vivir cómodamente. ¿Y qué sucede? Los llenamos de comodidades, los llenamos de placeres, los llenamos de caprichos, etc. Un servidor, un servidor, yo quiero vivir cómodamente, claro, pero para ello necesito trabajar, necesito ahorrar, necesito cuidar, necesito sacrificarme. ¿Me explico? Necesito ahorrar, o sea, necesito de serio para vivir. Pero a este muchacho empezamos a darle absolutamente todo en este proceso. Pasamos una más, por favor. Dide Plot, en su último libro, Anemfa Ego, Un Niño Feliz. Dide Plot es un gran psiquiatra francés y dice lo siguiente, fíjense bien, la mayor carencia de los niños hoy es la baja tolerancia de frustraciones. Una más, por favor. Y en su libro dice, el amor y la frustración son inseparables. ¿Quieres un hijo feliz? ¿Quieres un hijo pleno, papás? El amor y la frustración son inseparables, papás, inseparables. El muchacho va a vivir de repente cosas que tiene que hacer y no le gusta, y no está motivado, y ni modo. Tenemos que regresar, papás, fíjense bien, a lo que se llama la pedagogía del deber. Pedagogía del deber. En los últimos años, y yo estoy de acuerdo, no me malinterprete, yo estoy de acuerdo. Tenemos nosotros que centrar en lo que las motivaciones del niño, en los intereses del niño. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Y hay que seguir trabajando en eso. Sin embargo, va a haber cosas que el niño no quiere hacer y no por ello no lo va a hacer, papás. Por favor, ¿sí? Dígame, nosotros, ¿a quién nos gustaba ir a la escuela? ¿A quién nos gustaba hacer la tarea? Bueno, al menos a mí, no. Definitivamente no. Pero tenía que ir y tenía que hacer la tarea y tenía que estudiar. ¿Por qué? Porque era mi deber. O sea, papás, este elemento del deber hay que empezarlo a retomar con los muchachos. Y el niño tiene que aprender de que va a haber situaciones en la vida, algunas situaciones, que a mí no está, que no estoy motivado, que no quiero, pero lo tengo que hacer y bien hecho en este proceso. Y esto es algo fundamental que el niño tiene que vivir. Pasamos a la siguiente, por favor, en este proceso. Por eso tenemos este libro, La Inteligencia y la Frustración. Hay que tomar manos tantito. Bueno, no tanto, pero poquito, sí. Pero el niño tiene que vivir pequeñas adversidades para ir fortaleciendo precisamente su carácter. Porque un niño que no aprende a caer de pequeño y a levantarse, cuando sea adulto y caiga, en serio, nunca se va a levantar. Y ahí viene un serio problema, como ya estamos viviendo, el consumo de adicciones. Si analizamos cuál es la causa de que nuestros chicos sean adictos a algo, hay muchas causas, que los amigos, que la presión, que la curiosidad, mil cosas, totalmente de acuerdo. Pero hay una cosa muy importante que en los últimos estudios están haciendo notar. El muchacho busca placer, busca que el muchacho no sienta malestar en este proceso. Y entonces, si el muchacho tiene, por ejemplo, estoy inventando. El muchacho va a presentar un examen y empieza a tener cierto estrés, cierto nerviosismo, cierta presión, y emocionalmente, como está un poco desequilibrado, Entonces, este muchacho, en vez de buscar formas de canalizar ese estrés en forma saludable, ¿qué hace? Fuma marihuana, toma alcohol. Y claro, el muchacho se siente bien. Pues claro, porque el alcohol y la marihuana aumenta la dopamina, aumenta el placer, y esa dopamina y el placer lo hacen sentir bien momentáneamente, pero después, cuando viene la abstinencia o la variante de esa ansiedad, va leve y peor en este proceso. Entonces, el muchacho empieza a buscar inmediatamente placer, en vez de buscarlo en forma natural, esa canalización. Por eso el muchacho hoy está en alto riesgo de adicciones, ¿eh? Se lo dice también. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer? Walter Misham, psicólogo cognitivo que falleció en 2016, tiene un concepto que se llama Marshmallow Test, la prueba del bombón. Y esta prueba la pueden ver también en YouTube. Hay videos muy simpáticos en donde Walter Misham aplica el estudio. Niños de preescolar, 3, 4, 5, 6 años, llega la maestra, le dicen, te doy un bombón, por eso se llama Marshmallow Test, que es un bombón, un malo avisco. Te doy un bombón, si quieres te lo puedes comer ahorita, y si no, te esperas 15 minutos, es el tiempo, te doy dos bombones. En los videos podemos ver niños que todavía ni la maestra se sale y se comió el bombón en forma inmediata, impulsivamente. Pero hay otros niños que no, que se tapan los ojos, por eso dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, o niños que se ponen a correr alrededor de la mesa, corre, 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 para no pensar en el bombón y después de 15 minutos le dan bombón. Eso se llama postergar la recompensa, o retraso en la recompensa, o retraso en la gratificación. Pasamos a la siguiente. Walter Misham, un estudio longitudinal. 20 años después, 30 años después, hace un seguimiento a estos niños. Los niños que esperaron 15 minutos y no se comieron bombón en forma instantánea, estos muchachos, socialmente más competentes cuando son adultos, una persona más efectiva, más asertivos, mayor tolerante a las frustraciones, mejor manejo del estrés, mayor persistencia a pesar de las dificultades, mayor iniciativas, más metas y mejores calificaciones. Papás, el niño necesita esperar. Ahí viene un ejemplo. Mamá, estoy aburrido. ¿Qué hacemos? Toma, hijito. Toma, hijito. Ah, 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 ah. Dijito, ¿estás aburrido? Ponte a barrer, ponte a trapear, ponte a sacudir. O sea, este elemento de poder satisfacer instantáneamente los deseos del niño empieza a generar cambios en su estructura neurológica y cognitiva. ¿Por qué? Lo comentaba ahorita. Si el niño inmediatamente está expuesto a esto inmediatamente y sin control, el cerebro produce dopamina. Y la dopamina produce placer a través del nico acúmbes. Y esa dopamina es responsable de las adicciones. O sea, la causa número uno de que una persona sea adicta es una alta producción de dopamina. ¿Sí? Y en la adolescencia se produce más dopamina que en la adultez. No es lo mismo tomar alcohol a los 13 años que a los 30 años, por favor. No es lo mismo. Por favor, no es lo mismo. O fumar marihuana a los 13 años que a los 30 años. No es lo mismo. O jugar videojuegos o cualquier otro aspecto. No es lo mismo. O sea, el cerebro está madurando. Si el niño tempranamente está expuesto a esto, ¿qué va a suceder? Va a cambiar la jerarquía. ¿Por qué? Porque el niño va a valorar más esto que otros factores como leer. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién les gusta leer? A mí. ¿Por qué les gusta leer? Una de las causas es que el cerebro produce dopamina. Por eso no gusta leer. ¿Quién les gusta hacer deporte? A mí. ¿Por qué? Porque el cerebro produce dopamina. ¿Quién les gusta observar y contemplar un amanecer? A mí. Produce dopamina. O sea, hay una gran cantidad de actividades naturales que producen dopamina y por eso nos motivamos a hacer mucho de esas actividades. Sin embargo, cuando el niño empieza a enfrentarse a este tipo de aspectos, como un ejemplo, muy tempranamente, produce más dopamina. Entonces yo le pregunto, ¿qué quieres, leer o videojuegos? Ay, maestro, videojuegos. Esta semana doy un taller a muchachos adolescentes. Y eso es lo que le pregunto. Le pregunto a un muchacho, oye, ¿qué prefieres más, videojuegos? Juega el Among Us. Juega el Among Us. Este, ¿qué prefieres, jugar Among Us, que es un videojuego, o leer? No, profe, pues Among Us. Bueno, ¿qué prefieres más, hacer deporte o videojuego? No, profe, pues videojuegos. No, claro. ¿Qué sucede? Empieza a cambiar la jerarquía. Empieza a cambiar la jerarquía. Y esos electrodos producían dopamina en el cerebro. Activaban la dopamina a los ratones. Si el ratón oprimía la palanca del lado derecho, producía dopamina, dopamina, dopamina. O sea, placer, placer, placer. Si oprimía la palanca del lado izquierdo, producía agua, comida o sueño. Entonces, si la rata tenía hambre, oprimía la palanca izquierda y podía comer. O tenía sed, palanca izquierda y tomaba agua. O si quería dormir, palanca izquierda y podía dormir. Pero la palanca derecha era placer, dopamina, dopamina. Adivinen qué pasó con todas las ratas, sin excepción. Todas las ratas. ¿Saben qué pasó? Murieron. Murieron. ¿Por qué? Porque todos querían placer, placer, placer. Y esta jerarquía de comer, de agua y de dormir quedó en un último lugar. Murieron todos. Por eso en la noche nuestros hijos no duermen. ¿Por qué no duermen? Porque están aquí. Por eso esto, papá, no debe estar en la recamia de sus hijos. En la noche sobre todo. No debe estar, papá. Prohibidísimo, papá. No debe estar. ¿Por qué? Porque el muchacho produce más placer esto que dormir. Entonces tenemos un déficit de sueño, como lo estamos pidiendo ahora. Un problema de insomnio, papá. Insomnio tremendo. O sea, los muchachos están durmiendo a la 1 o 2 de la mañana. Hay una canción que de mañana, que de la canción cueva. La mayoría de los niños varones que tienen tableta y le encantan los videojuegos, le llaman canción cueva. Porque en la noche se cubren con las sábanas, se cubren las cubijas y están jugando dos, tres. Y los papás ni parece que están dormidos porque abren la puerta de la recamia y todo oscuro. Pues claro, están debajo jugando los videojuegos estos muchachos. La gran mayoría, más del 80%, papá, no duerme. Porque cambia la jerarquía, papá. Cambia la jerarquía. Dando una conferencia hace unos días, un papá me decía, oye, maestro, tiene razón. En la mañana, en la mañana, le digo a mi hijo, hijo, vamos a desunir a la familia. Vente a desunir. No, mamá, no, papá, no tengo hambre. Ok. En la comida. Hijito, vente a comer. Papá, no tengo hambre. En la noche. Vente a cenar. Papá, no tengo hambre. Así es. Cambia todo este proceso. Por eso, papás, el muchacho tiene que aprender a esperar, a regular. O sea, no estoy diciendo que no tengan esto, papá. Por favor. Pero tengo que regular un poco el tiempo, un poco el contenido. Y hoy te hablamos un poquito de eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el muchacho, el que tenga espera. Entonces, tenemos una canción aburrida. Mamá, estoy aburrido y le doy esto. No, papá. Qué bueno que te aburras. Ponte a jugar solo. Ponte a leer. Ponte a hacer ejercicio. Ayudele a papá. Ayude a trapear. No sé, hay mil cosas, por favor. O sea, esto, por favor, no, no, no. Pasamos a la siguiente, por favor. Este, una más, por favor. Una más. ¿Qué tenemos que hacer en esta nueva generación de, una antes, por favor, en estos tiempos modernos, sobre todo de la pandemia? ¿No podemos regresar una, por favor? Nos regresamos una. Este, tenemos a Carlos Darwin, biólogo inglés del siglo XIX, que tiene varias teorías de la evolución, que hay gente que está de acuerdo, no está de acuerdo, no pasa nada. Dice lo siguiente, las especies, fíjense, las especies que sobreviven, no son las más fuertes, no son las más rápidas, no son las más inteligentes, sino son aquellas que se adaptan al cambio. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a adaptarse al cambio, papá, por favor. Esta generación no se adapta. ¿Por qué? En nuestro libro de padres obedientes, hijos tiranos, nosotros, papás, papás, yo me incluyo, papás, cuando éramos pequeños, nacimos, los papás, nuestros papás se adaptaron a nosotros, no, nosotros tuvimos que adaptar a nuestros papás. Seguimos creciendo, nosotros nos adaptamos a la escuela, seguimos creciendo, nosotros nos adaptamos a la empresa o el trabajo. Nosotros somos la generación de adaptación. Nuestros hijos, al momento de nacer, nuestros hijos se adaptaron a los papás, no, no, los papás nos adaptamos a los hijos. Entonces, siguen creciendo, se adaptaron a la escuela, las escuelas se están adaptando a los muchachos. Y ahora lo interesante, este muchacho empieza a trabajar, se va a adaptar a la empresa, las empresas se empiezan a adaptar al muchacho. Es una generación, en serio, con poca capacidad de adaptación, de poca capacidad de aprendizaje. Pasamos a la siguiente, por favor. Stephen Hawking, que paz descanse, dice, la inteligencia es la habilidad para adaptarse a los cambios. Nuestros hijos tienen que aprender a adaptarse a estas nuevas transformaciones que están viviendo. Ahorita estamos en la pandemia, pero teniendo la pandemia van a tener que adaptarse a circunstancias nuevas, sobre todo a la nueva normalidad. Tienen que adaptarse. Pasamos a la siguiente. La ley de Rivas dice lo siguiente, toda sociedad, organización o persona, tiene que aprender al menos con la misma rapidez que cambia el lector. Es algo fundamental que tenemos que estar nosotros educando a los muchachos. Pasamos a la siguiente. Una más, por favor. En este proceso, por eso se llama el término en inglés, learnability, habilidad para aprender, habilidad para adaptarme, habilidad para tener, desaprender también, o sea, no solamente aprender. Hay que aprender a desaprender, aprender y a volver a aprender. Este proceso de aprendizaje es algo fundamental que los muchachos tienen que, en un momento dado, ver. ¿Por qué nuestros muchachos están sufriendo estos aspectos de depresión, de ansiedad, ante este aislamiento social? Claro, la socialización es importante, pero tiene que ver muchas veces, porque el muchacho no es capaz de adaptarse a estas pequeñas adversidades. Porque ahora sí, ya el medio ambiente no se puede adaptar al muchacho. O sea, no podemos cambiar el medio ambiente ahorita. Entonces, el muchacho está generando un problemón, porque como estaba siempre acostumbrado a que todo el mundo se adapte a él, y ahora él tiene que empezar a adaptar, empieza a tener pocas capacidades y empiezan esos problemas emocionales de estos muchachos. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Aquí, papás, es bien importante. Esto es bien importante, papás. No somos maestros. Esto es fundamental. Una más. Somos padres. Esto es fundamental. O sea, el proceso de aprendizaje escolar, precisamente, realmente, lo hace la escuela. Nosotros en la casa tenemos que ser padres. Tenemos que crear ambientes, ¿sí? Ambientes, precisamente, para que el muchacho pueda aprender. Pasamos a la siguiente. Y uno de los elementos importantes, una más, por favor. Una más. En este proceso, otra más, por favor. Estos ser creadores de ambientes familiares, un elemento importante es el sueño. El sueño es fundamental, papás. El sueño, una más, por favor. Nuestros hijos no están durmiendo. Tenemos que regular el sueño en nuestros hijos, papás, por favor. Nuestros hijos deben durmiendo, ocho o nueve horas, una más, por favor. ¿Por qué? Hay una gran cantidad de estudios que hablan de problemas de depresión, irritabilidad, impulsividad, déficit de sueño, ansiedad, una más. Problemas cognitivos también produce este aspecto de la falta de sueño, una más, por favor. Pobre toma de decisiones, irracionalidad, una antes, por favor. Pobre retención del material, etc. Una antes, por favor. Antes, por favor. Ahí está. Entonces, el sueño es fundamental. Nuestros niños deben de tener una hora de sueño. Papás, simplemente, rápidamente. Nuestros hijos deben de tener una hora de sueño, papás. Importantísimo la hora de sueño. No pueden permitir que se vuelven a las 1 o 2 de la mañana porque no hay escuela. Aún más, no permitan que el niño se levante 5 o 10 minutos antes de la clase. Por favor, no. Tienen que levantarse al menos una hora antes. Una hora antes. Para que el niño se levante. Tienda la cama. Si le toca bañarse, que se bañe. Se vista, papás. No permitan que su hijo ande en pijama tomando clases. Por favor. La pijama disminuye la capacidad de atención y, sobre todo, de trabajo en la escuela. No pijama, que se vista. Que desayune en familia, papás. Yo veo una gran cantidad de clases sincrónicas. Que el niño está tomando la clase de matemáticas y la mamá al lado. A ver, hijito, el yogur. Y la fruta. Abre la boca. Por favor, no. No, papás. No permitan que su hijo desayune tomando clases. O toma clases o aprende. O sea, por eso es importante que se levante antes. Que desayune en familia. Que ayude a levantar la mesa. Que lave los platos. Que prepare sus útiles. Y que repase lo que va a haber en clase. Por eso, al menos una hora antes, papá. Hoy nuestros niños están levantándose 10, 15 minutos antes con una poca disposición de aprendizaje. Por lo mismo, papás. Por lo mismo. Pasamos a la siguiente. Quiero terminar con una idea importante en este fenómeno. Hablando de niños y niñas. Ojalá me canse de niños. Hoy te voy a hablar de la niña. En esta pandemia, tenemos que cuidar muchísimo a nuestras hijas. Hijas. ¿Por qué? Por lo siguiente. En los últimos años, académicamente, la niña ha sobresalido tremendamente en la escuela. Tenemos esta gráfica que nos dice que antes de los 70, de cada 10 estudiantes que estudiaron en la universidad, 6 eran hombres y 4 mujeres. Definitivamente, antes de los 70, en los 60, las niñas batallaban muchísimo en la escuela. Después de los 60, después de los 70, viene toda una revolución por respecto a la educación de la niña. Y observen ahora. Ahora, por cada 10 estudiantes a nivel universidad, 6 son mujeres y solamente 4 hombres. La mujer hoy ha tenido un gran progreso académico. Yo sé que hay muchas excepciones. Pero en general, ¿quién tiene los mejores promedios en la escuela? Las niñas. Generalmente, ¿quién tiene mejores calificaciones? Las niñas. Generalmente, ¿quién entrega la tarea? Las niñas. Generalmente, ¿quién lleva todos los útiles o escolares? Generalmente, la niña. Pasamos una más. Entonces, observamos que a nivel mundial, la niña empieza a sobresalir tremendamente en la escuela, aún en materias que antes eran masculinas. Como matemáticas, como ciencias. En la versión de trabajo, en las carreras de ingeniería, todavía hay más hombres que mujeres, efectivamente, sí hay más hombres. Pero hay un cambio muy importante. Los mejores lugares, los mejores promedios son de mujeres. Interesante. No de hombres. Son de mujeres. Entonces, la mujer está teniendo un empoderamiento muy padre en este aspecto escolar en su persona. Pasamos a la siguiente. Entonces, y empezamos a que la mujer también sobresale en estas materias que antes eran de puros hombres. Lo que en inglés se llaman STEM. Bien, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto antes era exclusivo de hombres. Ahora no. Ahora la mujer está sobresaliendo muchísimo más que el hombre aún en estas materias. Y no solamente sobresale ahora la mujer en el aspecto escolar, sino en el aspecto laboral. Hoy tiene grandes éxitos profesionales la mujer. A nivel del gobierno hay un impulso increíble en esta mujer. Es extraordinario. Sin embargo, hay algo que me preocupa muchísimo. Muchísimo. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, a pesar de este empoderamiento, a pesar de estos grandes logros, la mujer todavía tiene muy baja autoestima. A diferencia del hombre. Esto es algo real. A nivel general, en promedio, la mujer tiene baja autoestima a diferencia del hombre. Pasamos una más. Por ejemplo, este estudio me llama la atención. Es un metanálisis. Un estudio que hace a más de 60 países y analiza en cada uno de los países la autoestima en el hombre y la mujer. Y en todos, sin excepción, la mujer está abajo o tiene más baja autoestima que la mujer. En todos, sin excepción. Y ese que aparece en la gráfica es el promedio. Es el promedio de autoestima del hombre, el promedio autoestima de la mujer. Pasamos una más. Y ahí aparece todos los países. Entre ellos, ahí está México. Esa es la gráfica de México. Ahí aparece Argentina, Venezuela, Perú. Y los 55 países restantes aparecen las gráficas de la autoestima. Mi pregunta es ¿por qué? Pasamos una más. ¿A qué se debe que académicamente, emocionalmente, muy bien, profesionalmente, muy bien, pero emocionalmente no? Esta gráfica también me llama la atención. La línea diagonal hacia arriba son hombres, diagonal hacia abajo son mujeres. Son países en donde hay ansiedad, ansiedad. En todos los países del mundo, la mujer tiene más ansiedad que la mujer. ¿A qué se debe? O sea, esa es mi pregunta. ¿Por qué? En mi investigación, trato de dar una explicación a esto. Pasamos una más, por favor. Y hay una explicación. No es la única, ni la más importante, pero es algo que está impactando mucho ante las hijas. Y esta problemática la refleja Quino en esta caricatura de Mafalda. Mafalda, que paz descanse Quino, que debe fallecer hace unos meses. Mafalda está en la playa haciendo bultitos de arena con su tina. Le pone caritas felices. Se acuesta y llega la mamá y le pregunta, papá, ¿qué haces? Y le dice, mamá, nada más quería saber cómo se siente ser sexy. Sentirse una chica sexy. A ver cómo se siente. Pasamos una más. Aquí está un problema crítico en la mujer. Papás, tenemos que cuidar a nuestras hijas. Fíjense bien. Cuidar a nuestras hijas. Porque hoy la mujer en general, las niñas y las adolescentes, la escuela no es lo más importante de su vida. La familia no es importante de su vida. Este, sus logros no son los importantes de su vida. ¿Saben qué es lo importante? Su estatus social. Este libro del doctor Princeton habla de ese elemento crítico que están teniendo nuestras hijas. Ser populares. Tener likes. Y ahí, en ese, copié un texto real y actual del libro. Dice, lo que es el background familiar, o sea, lo que son los anteces familiares, lo que son los aspectos psicológicos, lo que son las relaciones maternales, realmente eso no hace feliz a estos muchachos. Lo que realmente hace feliz, ahí lo dice, la popularidad predice cómo son felices estos muchachos adolescentes. La popularidad. El estatus social. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque hoy el muchacho depende de pertenecer a alguien o a algunos, de recibir likes de cómo es visto. Termino con un ejemplo para dejar una sesión de preguntas. Hace unas semanas, recibí un caso muy triste de una niña, 12 años y la chica, buena para el baile. A través del TikTok, que es un video que dura segundos, sube un video ella bailando. Ella es buenísima para bailar, buenísima para bailar. Y ella estuvo practicando 12 horas para subir un video de 15 segundos a TikTok. Lo sube. A los tres días, esta chica intentó suicidarse. Tres días después de que subió el video a TikTok. Esta chica, primero se empezó a autolesionar, lo que es el cutting en inglés, autolesionar. Y en esas autolesiones, con un cuchillo de la cocina, se perforó la vena y se desangró. Estuvo a punto de suicidarse, hasta que la descubrió su mamá. La llevan con el psiquiatra y detecta un serio cuadro de depresión. Y la empezó en la médica. Hablo yo con ella, a través de Zoom. Hablo con ella, ¿y qué te pasó? Dice, maestro, es que tanto esfuerzo, tanta energía, y a los tres días que subí el video a TikTok, solamente recibí dos likes. Dos likes. Me sentí muy triste, nadie me quiere. Además, empecé a decir memes, insultándome, diciéndome de cosas, que eres una vieja fea, que por qué me ponga va a edad. Y en serio, suicidarse. Y le pregunte, oye, ¿no estás satisfecha con lo que tú hiciste? O sea, tú debes estar contenta por tu trabajo, no por lo que la gente te ve, o te aprecia, o te reconoce. Maestro, es que es importante, que mis amigos, oye, pero yo, 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 yo. Para ellos, no es importante lo que son, lo que saben, sino cómo son vistos, y cómo son aprobados, y somos reconocidos. ¿Sí? Y esto es algo crítico. Nuestros hijos, hijas sobre todo, por favor, papás, fortalezcan su autoestima del ser y no de cómo es vista. Hoy la imagen corporal es crítica de las niñas. Por favor, mamás, no sexualicen a sus hijas, por favor, mamás. Hoy las mamás están sexualizando a sus hijas muy tempranamente. No las sexualicen, papás. Porque esta niña que empezamos a sexualizar a la chiquita, cuando llega a la adolescencia, empieza a tener problemas de adultos, depresión, ansiedad, bulimia, anorexia, depresión, perdón, vaca autoestima, problemas alimenticios, papás. Empieza a tener riesgos de sexualización, de pornografía, papás. Y es un elemento muy crítico. Lo que antes era ver pornografía, lo que antes los chicos veían pornografía, hoy los chicos hacen pornografía. Hoy es diferente el concepto de este elemento. Bien. Ya estoy en tiempo. Ya me va a quedar un poquito más de 10 minutos. Quisiera detenerme aquí para dejar una sesión de preguntas, de comentarios, para estar dialogando con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Jesús Amaya Guerra, quien a través de su conferencia nos ha enseñado sobre la resiliencia, la necesidad de hijos resilientes y que hasta en la frustración debe haber inteligencia. Vamos a abrir un espacio para preguntas que le quisieran hacer a nuestro conferencista, ya sea de forma virtual o de los presentes aquí mismo, levantando su mano para que se pueda acercar el del micrófono. Por lo pronto, de redes preguntan. Hacen comentario también. Los ponentes han sido excelentes, su participación han sido muy fluidas y los contenidos y mensajes han sido muy enriquecedores. Pero, ¿se debe anular a las personas o les pueden recomendar a los padres que sabotean y se anulan ellos mismos y eso es lo que les enseñan a sus hijos? No entendí muy bien la pregunta. Sabotear a los hijos. Hay una creencia, no sé si vaya por esa línea, hay una creencia que muchas veces pensamos que la educación sabotea la vida de los muchachos. Porque muchas veces pensamos que la educación impide ser al niño como es. Y muchas veces es una creencia falsa y un poco peligrosa. De que de repente en la educación tenemos errores, claro que tenemos errores. Que de repente en la educación frustramos el ser el niño, claro que sí. Pero realmente no sé si la pregunta vaya en esa línea de que la educación es sabotear el proceso de ser el niño. A ver si trato de explicar esto. Cuando un niño nace, papás, cuando un niño nace, nace con impulsos positivos o negativos. O sea, y en esos impulsos que un niño nace, quiere comer a la hora que quiere, quiere ver televisión, quiere videojuegos, no quiere ir a dormir, no quiere hacer la tarea, no quiere ir a la escuela. O sea, hay una gran cantidad también de estímulos que el muchacho le puede impedir su buen desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás? O sea, papás, lo que tenemos que hacer es tener una buena formación para que el muchacho regule esos impulsos destructivos. Pero no es que lo esté impidiendo el muchacho, no es que lo esté bloqueando, no es que esté deteniendo su desarrollo, sino que es todo lo contrario. Un muchacho que no tiene autorregulación es un muchacho que es esclavo de sus vicios, esclavo de sus impulsos, esclavo de sus deseos. Entonces, el muchacho para ser libre, libre en su toma de decisiones, el muchacho tiene que ser capaz de poder determinar lo bueno y lo malo. Y al no solamente determinar lo bueno y lo malo, sino que tiene también tener la capacidad de poder detener, de inhibir los impulsos destructivos. Pero eso no significa ser esclavo, sino que es todo lo contrario. Lo hace libre al muchacho para que el muchacho ahora sí no dependa de esos estímulos que son destructivos o de esas tentaciones que son destructivas, sino que el muchacho toma buenas decisiones y puede un buen desarrollo. Ahora, vuelvo a insistir, claro que de repente la educación podemos bloquear ese proceso, claro. Pero por favor, la educación ayuda a crecer, a madurar, no inhibe, sino desarrollo. ¿Hay alguna otra pregunta de manera presencial? Si pudieran levantar la mano, al parecer por allá, en el centro de la parte izquierda, hay una persona con la mano levantada. Se está acercando mientras una persona con su micrófono. Adelante, por favor. Doctor, muchas gracias por su intervención. Una información que nos hacía falta. La pregunta fundamental que planteo es la siguiente. ¿Cuál es el punto medio para fomentar la resiliencia en un ambiente de impersonalidad, de excesiva permisividad hacia los niños y la falta de respeto a las figuras de autoridad? ¿Cómo mediamos entre estas distancias? Es una gran pregunta, gracias. Voy a explicarlo con una anécdota. Educar a un hijo es como guiar a un caballo. Educar a un hijo es como guiar a un caballo. Para guiar a un caballo, necesito dos riendas. Dos riendas muy importantes para poder guiar a un caballo. Una rienda es de cariño, de amor, convivencia, diálogo, juego. Importante la rienda. Pero esta rienda es de estructura, es de orden, es de límites. Si al caballo no más le estira una rienda, se puede ir por un lado. Se puede, no necesariamente, pero se puede ir por un lado. Y si no más le estira la otra rienda, se puede ir por otro lado. Si yo quiero que el caballo vaya más o menos derecho, necesito usar las dos riendas. ¿Qué significa? Yo a mi hijo lo amo, lo respeto, pero soy firme. Respeto y firmeza son dos elementos importantes que tenemos nosotros que desarrollar en este proceso de la educación de los muchachos. En los últimos años, la educación, nos fuimos de un extremo al otro extremo. Un servidor, y quizá muchos de ustedes, adultos, fuimos educados con la chancla, con el cinto, con el pellizco, con el reglazo. A mi me daban reglazos en la escuela de por mayor. En el cinto, mi mamá, o sea, en la casa, mi madre me educaba con el cinto. O sea, vivimos una situación de mucho abuso físico, pero ahora nos vamos al otro extremo. Ahora sí, al niño, ahora sí, no hay que decirle un pequeño no, porque lo vas a traumar. O sea, no, no, hay que buscar un punto de equilibrio. O sea, yo no estoy de acuerdo con estos dos extremos. Tenemos que buscar este equilibrio en donde el niño hay diálogo, hay convencimiento, pero también hay firmeza. Y el niño, con respeto, tiene que vivir consecuencias. Y el niño tiene que vivir, en un momento dado, ser corregido cuando el muchacho necesita ser corregido, por favor, con respeto. O sea, ¿no puedo yo, en un momento dado, dejar al niño que haga lo que él quiera? O sea, tampoco. O sea, estos dos elementos, yo sé que son muy difíciles de combinar, pero tenemos que buscar el punto en donde realmente quiero lo mejor. Un ejemplo rápido nada más para aclarar esto. Aquí en tu casa, tengo una oficina, tengo legos, llegan dos sobrinos de uno de seis, ocho años. Dice, tío, ¿me prestas los legos? Digo, claro que sí. Lo más que yo te enseño, fíjate, yo te enseño. Abre una caja, agarra con tu manita los legos que quieres jugar. ¿Quieres más legos? No pasa nada, con tu manita agarra más legos. No me vacíe la caja, porque si me vacíe la caja de todos los legos, ustedes van a tener que recoger todos los legos. Los niños hicieron un tiradero, tiradero de legos por toda la oficina. Llega la mamá. ¿Me llevo a los niños? No. Que recojan el último lego. Tardaron dos horas y se recoge todo. ¿Por qué no tengo idea? Dos horas para recoger todo. Siguiente fin de semana, los niños llegan. Tío, ¿nos prestas los legos? Creo que sí, quito. Ahí están las cajas. ¿Qué hicieron? Con su manita, con su manita. No les grité, no los insulté y menos les pegué. Pero fui firme a la consecuencia. Y el niño aprende. El niño aprende que hay un mundo que hay ciertas reglas, hay ciertas normas. Y si tú tomas una buena decisión, vas a tener consecuencias positivas. Pero si tienes una mala decisión, vas a tener consecuencias negativas. Partiendo de tu integridad. No pasa nada. Y es un proceso. Y ahora, como estamos viendo esos extremos, que al niño no lo toques, no lo mires, no vayas a su cuarto, pues empezamos a tener un problema bastante crítico. Entonces, ¿cómo lo voy a educar? ¿En qué momento le voy a decir que lo que está haciendo está mal? ¿Y en qué forma el muchacho puede corregir? Entonces, puede ser muy tarde cuando el muchacho se dé cuenta. Entonces, simplemente buscar siempre el equilibrio entre el respeto y la firmeza es fundamental en la educación de los chicos. En nombre de la Secretaría de Educación y de Recreafamilia, despedimos a Jesús Anaya con un fuerte aplauso. Y le agradecemos por su participación. Gracias a ustedes, felicidades y mucho éxito.